Hola gente, estamos en Arco del León, en pleno Halloween y hoy os voy a hablar sobre las mini pets que se pueden conseguir en este evento lo primero que tenemos que hacer es darle a la O y abrimos la tienda le damos a la pestaña de minis y como podéis ver aquí hay una nueva caja que se llama Trío Espeluznante en Miniatura que nos dará 3 mini pets pero en realidad en este evento hay 4 mini pets por lo que vamos a necesitar comprar 2 cajas porque vamos a necesitar una para tener las 3 y la otra para poder conseguir la que nos falta bien, ¿qué vamos a necesitar? 1000 gemas, son 2 cajas yo como ya he comprado una anteriormente pues solamente necesito una pues le damos a comprar ahora nos va a salir aquí en el correo le damos a recoger bien aquí tenemos el Trío Espeluznante en Miniatura pues le damos doble clic y veis aquí que nos salen las 3 miniaturas son verdes y como estoy aquí justo en la forja mística pues le damos a la F y nos salen aquí las miniaturas pues la receta es muy simple le ponemos las 3 miniaturas aquí y luego un stack de 250 caramelos ya sabéis, en Halloween todo va con caramelos pues cogemos le damos a forjar y aquí tenemos motosierra el esqueleto vamos a ver como es la mini pet pues aquí la podemos ver si se da la vuelta anda un poquito, venga a ver si me sigue ahí está pues ahí la podéis ver es un esqueleto con dos motosierras una en cada mano mira bastante curioso bueno pues hasta aquí el vídeo y hasta la próxima ¡Gracias!